Hoy es la tarde a Vistar Caracas Bienvenidos amigos nuestros a este baile popular organizado nada menos por el 15º distrito de la juventud de Izagalco Les presenta a Vistar Caracas en este baile popular totalmente gratuito aquí en este lugar Bienvenidos, esperamos que ustedes se diviertan vamos a estar trabajando vamos a estar divirtiendo a todos ustedes por un buen rato y esperando pues desde luego de su comportamiento y pues que se diviertan a lograr Bueno pues vamos a continuar queremos saludar a los amigos de Apatlaco que están llegando para la gente precisamente de Santiago y desde luego para todos los amigos de nada menos Los Reyes Izagalco Bienvenidos Nos vamos con el tema que nos dice Enamorado Enamorado de ti Esto es salsa Para ti, Amistad Caracas Bienvenidos Estamos iniciando este evento dualmente gratuito por Chagal No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Me entreagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Excribí yo el jugo de tu cuerpo Te has robado Enamorado estoy de ti Ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado Enamorado estoy de ti Vuelve a mi lado Oh, 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 oh Me embriagaste de tus besos Y alucinamos Y alucinamos nuestro amor Y te pillo el jugo de tu cuerpo Y te pillo el jugo de tu cuerpo Desesperado Desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Enamorado Enamorado Porque yo te necesito Sin tu calor Yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti Duerme a mi lado Oh, 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 oh Pero yo voy a morir si tú no estás aquí, enamorado estoy de ti, desesperado por las caricias que me diste un día, es que no puedo dormir. Sí, enamorado estoy de ti, ilusionado, y es que poquito a poquito se van pasando los días sin ti, enamorado estoy de ti, desesperado, te has robado tú mi corazón, vuelve a mi lado. Gracias por ver el video.